y sobre todo bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Información y a la presentación de este nuevo libro Planificación Estratégica y Creativa. Para la Facultad y para mí como encana es una satisfacción participar en un acto que supone que un nuevo libro viene a contribuir a la formación, a la investigación de esta Facultad. La Identificación Estratégica y Creatividad es un libro donde han participado numerosos profesores de esta casa satisfacción más, pero también en conjunto con otros profesores de otras universidades. Todo ello coordinado por mi amigo y querido supercompañero porque realmente estamos todo el día haciendo actos distintos, sobre todo porque nos organiza y nos hace él, que es el profesor Ubaldo Cuesta. Ubaldo, muchas gracias por este nuevo libro que has coordinado y muchas gracias a todos los profesores que han intervenido. Para presentar este libro me acompañan en la mesa Ezequiel Triviño, presidente de la Asociación de Planes, ACG. Bueno, Ali, yo sé que tu nombre es muy difícil, por favor, luego lo dices tú y así no me dejas a mí fatal. Yo soy el director de la Asociación de la Asociación de Planes, director de cuentas de la Asociación de Planes, director de cuentas de la Asociación de Planes, y lamentablemente Jordi Palomar habría querido estar aquí con nosotros, estaba previsto como presidente de JBT, pero en el último momento no ha sido posible que viniera porque ha tenido una reunión con gente de último momento, pero yo sé que su espíritu, su corazón está sentado aquí, que habríamos hecho el sitio. Bueno, ellos son los que mejor os pueden hablar sobre este nuevo libro. Y en primer lugar, yo le voy a dar la palabra al coordinador. Aguante, respuesta. Adelante, Guay. Bueno, muchísimas gracias, Decana. Voy a ser muy breve porque, como realmente lo que he hecho en este libro ha sido muy poco, pero voy a ser muy breve porque no está lo mismo para nada, es el mío. Así que, en primer lugar, agradeceros a todos los que habéis venido y esto es lo primero. Gracias a todos los que estáis aquí, muchos de vosotros alumnos, profesores, todos los de los departamentos, directores, incluso veo de otros departamentos. Muchísimas gracias a todos, a algunos profesores y que además habéis colaborado en el libro y mucho, como Antón, Carlos Navarro. Muchísimas gracias a todos. Antón, además, ha hecho un especial trabajo y ayuda en la coordinación de este libro. Así que, muchas gracias. Gracias por haber venido, gracias por este interés, gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Gracias también a los medios, que han venido a los medios de comunicación, con marketing directo. Revista Anuncios, que no he llevado todavía, pero su director general me dijo que va a venir y vendrá. Así que, muchas gracias también a todos vosotros. A J. Walter Thompson, que aunque no pueda estar aquí, nuestro amigo Jordi, que habíamos hecho con mucho cariño, habíamos diseñado esto para que él pudiera estar, pero, como al final el que manda a su cliente, que es el rellito, como sabéis muy bien, The user is the king, dijo una vez la revista Times, no sé si os acordáis, aquí en las agencias habría que decir The client is the king, así que manda y le ha convocado a FOM y a forma que se sea, o precisamente como ser presidente. Pero bueno, muchas gracias, muy especialmente, a los que sí que estáis aquí. En primer lugar, a nuestra decana, a la profesora Carolina Niña, a Marichu, que ya, los que no la conocéis, los alumnos jóvenes que estáis por aquí, ya la vais conociendo, que es una mujer entusiasta, que siempre apoya a todos nuestros proyectos y siempre está con nosotros, a pesar de sus ocupaciones que tiene muchas, porque somos, no sé si seis o siete o ocho miles de alumnos, muchos miles de alumnos, si alguna vez necesitáis algo de ella, pedírselo porque os lo va a dar, seguro. Y muy especialmente, pues a los socios que han estado con nosotros, el Club de Creativos, que siempre está ayudándonos a todo, tanto el presidente C. Quinto Iviño, que viene aquí cada dos por tres, ya lo conocéis de otros actos, viene y seguirá viniendo, y con Xaver, que también la conocéis, porque también ha venido a muchos de nuestras cosas, la última de ellas con alumnos de segundo, a la presentación de los premios que dimos a la campaña de los alumnos de segundo, y es la directora general, la tenemos ahí sentada del Club de Creativos, muchísimas gracias al Club de Creativos. Muchas gracias a Pablo, que viene en este momento en representación de la Asociación de Planas, sobre también todos estos datos, para que después en el cóctel, yo he dicho a los del cóctel que, con muy poquito dinero, que va a poner el sí, a quien le agradecemos que nos lo haya puesto, que haya puesto el dinero, digo, no, no, el que haya sido porque no ha sido yo el que le ha dicho, así lo vamos a gestionar, para que sea con mucho dinero, hay que agradecerle a sí, que nos ha puesto toda la infraestructura, ha hecho el comunicado de prensa, etc. Pero, os decía, con muy poco dinero, hemos conseguido un cóctel bastante bueno, o sea que, yo creo que cabéis todos, por lo tanto, no dejéis de pasar después al cóctel, y os decía que os estaba presentando para que después en el cóctel, porque podéis exprimirles, darles incluso esta tarjeta de visita, y tal, y decir, yo tenía un poco muy bueno, si necesitáis algo, alguien, entre ahí, alguien, mira, veis, esto es una elegancia, para que te lleve el café por las mañanas, o cosas de ese tipo, ¿no? Como os decía, Pablo fue presidente de la APG, en estos momentos, trabaja, trabaja junto con DTV, trabaja Freelance, en fin, como todos los del mundo de la publicidad, es muy creativo, y está apagando muchos fuegos al mismo tiempo, muchísimas gracias por venir, en representación de la asociación de planners, y a la izquierda, Ali, que es uno de los amigos ya más antiguos que tengo en este mundo, porque en este mundo académico, quiero decir, porque con él, con Ali, con Ali G. Mohammedan, más o menos, Ali Reza, Ali Reza Mohammedan, es un nombre muy especial, con una mentalidad muy open-minded, porque bebe de distintas culturas, y es un gran planner, él siempre dice, no, yo no soy planner, yo soy de cuentas, yo soy de cuentas. Con él empezamos hace mucho tiempo, el posgrado de experto en creatividad y planificación estratégica, junto con la agencia Espiga, porque este libro nace del máster de la Walter Thompson, y es experto, que continuará en su andadura de otra manera, un poquito más adelante. Así que, muchísimas gracias, porque fue uno de los grandes impulsores de este proyecto, como os decía, con la ayuda de muchos profesores, como Antón, Carlos Amaro, y otros profesores de la facultad. Muchas gracias a todos, no quiero deciros nada más, solamente deciros que, como muy bien indica esta portada tan bonita, la planificación estratégica va guiando a la creatividad, es como esta mano, como la mano inteligente, la mano que es el gesto que dirige, que conduce, y conduce a la creatividad, la anida, como en un nido, para que germine ahí la creatividad, y salga ese huevo de oro mágico, que nos hace que las cosas funcionen bien, no solo que vendamos coches, sino que las cosas funcionen bien, hoy día, la publicidad en su sentido más amplio, la comunicación de las organizaciones, tengo yo para mí, que es uno de los ejes de la sociedad contemporánea. Esta sociedad está un poco atascada, y que decíamos en un congreso que organizamos el otro día, sobre creatividad, la crisis, que parte de la solución, de la salida de esa crisis, va a ser la creatividad, la inteligencia, y la estrategia. Así que a todos vosotros, especialmente a los alumnos, por supuesto también a los profesores, pero especialmente a los alumnos jóvenes, mucho ánimo, mucha buena intención, que es muy importante, buena intención en el sentido de intentar hacer el bien, intentar hacer las cosas bien, porque vais a jugar un papel muy importante en la sociedad que se avecina. Muchas gracias a todos otra vez. Muchas gracias, Ubaldo. Siempre es un gusto oírte, de verdad. ¿Este quién? ¿Cómo te digo? Ejiel Triviño, presidente de los proyectos. Bueno, en primer lugar, lo que han dicho la arcana y Ubaldo, muchas gracias por estar aquí. Yo quería concentrarme un poco en lo que es el libro, porque a mí me parece una verdadera hazaña, una verdadera hazaña en varios sentidos, porque primero nos ha liado un montón de gente para que escribamos aquí. Yo estoy encantado de haber escrito, porque creo que es una participación que es necesaria. Ha logrado liar no solamente a los profesores universitarios, sino también a los profesionales en activo, que es importante, y a gente de las escuelas de negocios, y creo que este sector necesita mucha más permeabilidad entre el mundo de la escuela de negocio, el mundo de la universidad pública y el mundo de la profesión, simplemente porque es necesario. Y después porque toca un poco todos los temas, y en esta profesión los libros, yo soy muy lector, me encantan los libros, entonces se nota un poco la pasión, o son de estos vanity books que crean los directores de las empresas, para darse pisto sobre el propio trabajo, o son unos ladrillos quizá demasiado teóricos y demasiado del mundo de la empresa. Este libro conjuga muy bien los tres mundos, y es más que un libro, es un manual y es un roadmap, es un mapa de lo que estamos viviendo ahora y de lo que vamos a vivir en el futuro. O sea, que los que no se lo hayan leído todavía, yo creo que es un buen momento para leérselo. Nada más, es decir que a mí siempre me encanta que me inviten a estos actos, siempre me encanta participar por la universidad, porque yo estudié aquí y le tengo cariño, y yo creo que nada más. Hemos venido aquí a hablar del libro, no de mi libro, entonces yo creo que esto hemos de mirar. Muchas gracias. Qué gusto dar cuando vemos que alguien ha estudiado aquí, y ha llegado donde ha llegado, el tomar nota. Pablo, presidente de la Asociación de Planes, adelante. Hola, que tal, buenos días. Bueno, me sumo a lo que ha comentado mi amigo y compañero, que lo ha sido, Efe Kiel, en el tema de la utilidad del libro. Lo primero es que puede parecer muy sencillo, muy genérico, lo que es el título, Planificación Estratégica y Creatividad. Me gusta el título, puede parecer como muy genérico, pero son dos disciplinas, son dos mundos que están muy unidos, o sea, muchas veces, en muchas mesas, hemos hablado sobre que para que haya creatividad tiene que haber una estrategia, que la estrategia no viene solamente de la planificación estratégica, que la estrategia, muchas veces, está en los creativos, de la misma forma que muchas veces hay pensamientos creativos, hay pensamientos laterales que vienen de la propia estrategia y que suman a la creatividad. Entonces, son dos disciplinas, o sea, estamos en un mundo que es muy de conjugar, muy de combinar, y en este momento, pues, ver este título, Planificación Estratégica y Creatividad, o sea, me gusta. Me parece que es una buena noticia que vayamos de la mano, que es como, en principio, y hablo desde la Asociación de Planeros, nos gusta trabajar, o sea, nosotros nos vemos siempre como conectores. Y evidentemente, uno de nuestros targets, uno de nuestros elementos con los que tenemos que conectar es con los creativos para sacar un mejor trabajo. Me alegra también, y me sumo otra vez a lo que decía Ezequiel, el tema de tener este libro que ha sido editado por el esfuerzo de una universidad pública, y estamos con la educación pública, estamos ahí con todo el trabajo de innovación que se puede hacer desde la universidad pública, y me gusta también en lo que se refiere al enfoque del libro, el que no sea el típico manual, es decir, hoy en día estamos en un mundo en el que la única certeza se ve el cambio, hay muchísimas aproximaciones, muchísimos enfoques que se están que están caducando inmediatamente, y en ese sentido el que de repente traer un calidoscopio de ideas que se complementan, que se combinan, que puede ser que alguna incluso pueda entrar en cierta contradicción, lo que puede generar más recepción, lo que puede generar más debate, es interesante. Entonces, en ese sentido, la aparente desarticulación que puede tener el libro en lo que se refiere a muy diferentes enfoques, me parece que es algo que dé valor, estamos viendo aquí la mano con todo, con esta especie de huevo de oro que al final es lo que estamos buscando todos, el santo grial de mejores resultados, de mayor creatividad para conseguir mejores resultados, pues me parece que viene de sumar talentos y formas muy distintas, aquí hay talentos que vienen de la parcela creativa, de la parcela de planificación estratégica, hay varios socios de la APG que han colaborado en este libro y por supuesto del mundo académico y docente y creo que esa combinación de diferentes enfoques es realmente de mucho valor para el lector y nada más, muchas gracias por todo. Qué lindo de los planos. Bueno, Ali Reza Mohamedian, no lo he cogido todavía del todo pero bueno, llegaré, casi casi. Bueno, muchas gracias, gracias por estar aquí y ya se voy a invitar otra vez para venir, la que después de cinco años siempre es un pase volver y el reto de estar aquí arriba siempre es una novedad que me gusta enfocar de diferentes maneras porque cada vez aclaro mi background que es un poco el que no tiene niña el caso para vosotros pero para mí sí la combinación de mi pasado y el presente y eso me gusta reflejarlo por cómo lo ves pues combinado con el curso este y además con el libro. Yo soy padre iraní y madre chilena y esa combinación yo creo que es lo que cuando decía cuando decía que justamente ese open management me trajo a primero irán después en Chile a España y en España a forjar mi futuro y a mi carrera. Y dentro de eso el día que Omar lo comentó era unir estrategia de creatividad en un curso con la Gray me parece un proyecto muy interesante porque era algo que aunque se hacía el mundo docente profesional y pública pasa algo también que íbamos a empezar hace 5 o 6 años y aquí estamos. Entonces esa combinación yo creo que de cara al futuro lo que hicimos para que es muy cierto que ahora mismo hay muchas dudas sobre el futuro sobre alguna que puede pasar y hacen una mala economía y el mundo en general. Pero en particular con la publicidad sí creo que la gran necesidad siempre sigue siendo vigente siempre siendo muy reales y de ahí igual si vienes en un mundo llamémosle de Asia o de Estados Unidos o de Americano siempre estamos enfocados hacia crear en la actual estrategia una idea y esa idea que tenga Vision to Live el Vision to Live es por qué estamos aquí yo creo que eso es lo que le da el foco y donde tenemos que estar con la planificación y con la creatividad. Me lío un poco siempre porque me pongo por nervioso pero bueno quería agradecer siempre a estar aquí y muchas gracias por lo encontrar con nosotros para este proyecto. Bien, yo puedo decir este libro pero sí en este tema de la mano yo destacaría que no solamente esa mano y ese huevo de oro une creatividad y estrategia une algo que como decana para mí es más importante porque es un poco lo que nosotros estamos buscando y persiguiendo desde la facultad es unir también universidad y profesión es decir que ambas de la mano contribuyan a vuestra formación como decana yo estoy convencida y cada día lo estoy convencida más que vosotros sois el futuro y sois el futuro que vais a sacar a este país de la crisis sé que ahora a lo mejor pensáis que es una idea un poco un poco exagerada pero no pensar que el futuro está en vuestras manos dentro de muy poco estaréis trabajando en los distintos medios y que además gracias a vuestro esfuerzo a vuestro trabajo a vuestra profesionalidad sois quienes vais a conseguir que este país que en este momento pues lo está pasando mal consiga salir de esa crisis tranquilos sé que a veces pensáis que el futuro es horrible que el futuro no existe pues estáis totalmente equivocados el futuro lo vais a hacer vosotros y pensar siempre que ese futuro es vuestro y que vais a tener la responsabilidad de sacarnos a todos adelante bueno sobre todo yo confío mucho en vosotros porque desde luego sois los que vais a pagar mi presión así que por favor es decir trabajar trabajar mucho y fijaros que aquí despacito despacito porque lo han dicho han dicho muchas cosas y las han dicho muy suavemente es decir hace un momento el solo lugar de encuesta os decía bueno ahora simplemente vamos a tomar un cóctel y yo agradezco profundamente a sí que haya pagado lo que sea poco o mucho nosotros no tenemos ni siquiera capítulo para pagar pues doble agradecimiento a su director a Vicente Rubira porque haya hecho posible ese pequeño encuentro que vamos a tener a continuación en donde una especie de pequeño network organizado así a prisa y corriendo vas a tener la oportunidad de hablar de poder dar vuestra tarjeta o vuestro email a una serie de profesionales donde chicos nunca se sabe pero de verdad tener la absoluta fe y la confianza en vosotros mismos de que si de alguien es el futuro es vuestro muchas gracias pues vamos a tomar un cóctel gracias gracias